Muy buenas a todos, soy Zippo y estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a los básquet que más quisiera yo y sin más dilación, dentro vídeo. Estás aquí, me estremeció el dolor, el día que te perdí, extraño tu calor, mirarte sonreír, ¿qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí, que estuvieras aquí, que más quisiera yo, tenerte junto a mí, que más quisiera yo, abrazarme a ti. Uh, qué voz, ¿no? Qué bien cantan, he flipado, cantan muy bien, ¿eh? Madre mía, qué voz tienen, qué bien, qué bien. No, 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 no. Te arrebató de mí, murió mi corazón, cuando te vi partir, cuando te vi partir. De nuevo anocheción, y ya no estás aquí, y aquí me encuentro yo, tan solamente yo, tratando de seguir, tratando de vivir. Que más quisiera yo, tenerte junto a mí, que más quisiera yo, abrazarme a ti y no dejarte ir. Que más quisiera yo, volverte a sentir, que más quisiera yo, que estuvieras aquí, que estuvieras aquí. De nuevo anocheción, y ya no dejarte ir. Junto a mí, que más quisiera yo, que estuvieras aquí, que estuvieras aquí. Oh, mi amor, oh, mi amor, que estuvieras aquí, que estuvieras aquí. Sinceramente, sin palabras, o sea, me parece que cantan muy bien, la verdad. Me parece artistazos, o sea, cantan de diez. Me ha sorprendido mucho la voz en el estribillo, me ha sorprendido demasiado. La letra, la letra, me he sentido muy identificado con ella, la verdad, me ha tocado un poquito. O sea, una letra así triste, nostálgica, junto con el vídeo, que no me viene a dar la palabra. Junto al vídeo, o sea, yo creo que el vídeo está muy bien encajado con la canción, con la temática de la canción. El señor mayor, así como recordando, imagino que a su mujer. Y la verdad, que me ha parecido una canción muy buena, con mucho sentimiento. Y que yo creo que toca una fibra, porque todos hemos tenido alguna vez esa sensación. Yo, por ejemplo, con 17 años, cuando yo fui a ver a Gema, cuando volví, pues yo tenía esa sensación de que como que iba a ser la última vez que la veía. Después de venir de verla de su casa. Y, no sé, me ha traído esa sensación al cuerpo. También porque a lo mejor no tengo el mejor día del mundo, pero bueno. La verdad que me ha emocionado un poco. Y, no sé, me ha gustado mucho, la verdad. O sea, me ha parecido una canción muy bonita. Y que llega, o sea, yo creo que todo el mundo hemos tenido experiencias de estas. Y yo creo que a todo el mundo le toca. Y, no sé, o sea... Es muy, muy bueno. O sea, me ha gustado mucho, de verdad. O sea, ya lo podéis notar que de normal pues soy de otra manera, pero... Me ha tocado, me ha tocado la fibra, me ha tocado la fibra, gente. Y, bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale a me gusta si os ha gustado. Suscribiros al canal. Activa la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Seguidme a mí en las redes sociales. Seguid a Gema en las redes sociales, que no está ahí, pero bueno. Es arroba Gema Tebar. Lo dejaré, como siempre, en la descripción del vídeo. Y, nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ale! Hasta la próxima. ¡Adiós!